Intentan rendir examen de conocimientos con recibos falsos. Dos postulantes se presentaron a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín para ser evaluados, pero el personal del área de examen de conocimientos para licencias de conducir de la Subdirección de Circulación Terrestre detectó seis vouchers falsos. Se ha detenido a dos personas que habían ingresado con vouchers falsos al examen de conocimiento, pero en sí se ha detectado que son seis, a los cuales ya los estamos también llamando. Y estas dos personas que han sido detenidas en la mañana las hemos trasladado ya a la policía. Willy Abel Espinosa Huatuco mencionó a la policía que llegó el lunes 13 de mayo a la Dirección de Transporte para realizar su trámite de forma regular. Al salir a la calle fue interceptado por un sujeto que le ofreció adelantar su examen de conocimientos para obtener la licencia, pagando 50 soles al tramitador quien le entregó un recibo falso, siendo detenido luego del aviso del director encargado de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a la comisaría de Chilca. Asimismo, se detuvo a Roberto Carlos Vilcahuamán Ospina. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la policía para las investigaciones correspondientes. ¿Quién ha sido la persona o quién ha sido la empresa tal vez que les está entregando estos tipos de vouchers que son falsos para nosotros a través de la SUTRAN o tal vez puedan ser escuelas, nosotros intervenir también a las escuelas y ver quiénes se están prestando para hacer este tipo de trabajos en contra de nosotros, de la Dirección Regional de Transportes. Según las primeras investigaciones, existirían otros cuatro postulantes más quienes habrían presentado documentación falsa. La subdirectora de Circulación Terrestre, Soledad Ramos, señaló que se tendrá tolerancia cero con los actos irregulares. El personal que estaba a cargo del área de conocimientos tiene que ser rotado primero porque a veces el personal por facilitar al usuario hacer un trabajo más fácil recibe lo que son coimas. Entonces eso no vamos a permitir en la Dirección Regional de Transportes y a estas personas se les está rotando a otras oficinas donde no tengan ninguna injerencia en este tipo de trámites que se realiza con los usuarios. Uno de ellos es la rotación.